hola bienvenidos a mi canal de youtube en el vídeo el día de hoy voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad de toda la información que usted tiene en OneDrive en el momento en que usted se retire de manera definitiva de su trabajo en una empresa bienvenidos hay tres maneras de hacer este proceso y lo que yo le recomiendo a usted es que si usted ya sabe que se va a retirar de un empleo usted ya conoce el último día laboral en el cual va a estar en esa empresa entonces si usted tiene su información almacenada en OneDrive desde ya le digo que no espere el último día para hacer la copia de seguridad el backup que también le llaman por lo contrario haga esta copia de seguridad como mínimo unos cinco días antes de tal manera que tenga tiempo para descargar toda la información porque a veces no calculamos cuánta información hay y para descargar esta información pues se requiere bastante tiempo y el dilema es que una vez usted termine su periodo laboral en una empresa al día siguiente su correo electrónico ya va a estar desactivado va a estar bloqueado usted no va a poder acceder a esa información que hay en OneDrive y el correo electrónico es la llave de acceso a la información que está guardada en OneDrive muy bien vamos entonces con el primer método aquí estoy en mi correo electrónico para ir a OneDrive es muy sencillo doy clic acá arriba selecciono OneDrive y esta es toda la información que yo tengo almacenada el primer método consiste en tomar carpeta por carpeta doy clic en estos tres punticos y selecciono descargar asimismo selecciono esa segunda carpeta y también doy clic en descargar hago esto sucesivamente para cada una de esas carpetas y en la carpeta de descargas quedaría toda esta información ese es el primer método el segundo método es ingresando a OneDrive esperamos que se actualice muy bien y ahora puedo seleccionar todas estas carpetas doy clic derecho y selecciono esta opción mantenerlo siempre en este dispositivo observen cómo funciona voy a hacer un ejemplo con esa carpeta que tengo poca información aquí como ustedes se pueden dar cuenta toda esta información está en la nube sin embargo si yo selecciono esa carpeta con clic derecho y opto por esta opción mantenerlo siempre en este dispositivo entonces toda la información que está en esa carpeta se va a descargar y va a quedar almacenada en este computador dependiendo del tamaño de la información pues se demora más o menos tiempo esperemos que termine de procesar para así poder continuar muy bien luego de unos segundos ya ha terminado y observen que aquí hay una nubecita en esa carpeta eso quiere decir que esta información se mantiene en la nube sin embargo acá hay un chulito blanco en un círculo verde eso significa que los archivos ya están aquí en este computador y yo puedo copiar esa carpeta y pegarla en cualquier parte del computador de tal manera que quede por fuera de one dry ese es el segundo método el tercer método consiste en lo siguiente cierro aquí y voy aquí a one dry clic derecho selecciono configuración y aquí en configuración damos clic aquí y observen esta opción que está marcada dice así archivos a petición ahorre espacio y descargue los archivos cuando los use entonces en esta opción vamos a desmarcar esta opción selecciono aceptar y observen que al marcar aceptar aquí toda la información que está en one dry se va a empezar a descargar ok ya le voy a aceptar y observe de manera automática toda la información empieza a descargarse mire aquí está actualizando o sea descargando 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 ok y cuando termine de descargarse al 100% todas las carpetas van a quedar con este icono verde cuando todas las carpetas estén con ese icono verde vamos a hacer lo mismo seleccionamos toda la información la copiamos y la guardamos en otra parte del computador puede ser en descargas documentos o en otro disco lo importante es que esté por fuera de la carpeta de one dry y allí dentro de la carpeta que usted cree pega la información ese es el tercer método luego de que usted haga su copia de seguridad ya lo recomendable es que desactive su one dry de su computador o lo desinstale en mi caso pues yo tengo anclado el one dry al menú de inicio voy aquí selecciono clic derecho sobre el icono de one dry y opto por desinstalarlo esta es la manera como se hace una copia de seguridad al momento de ustedes retirarse de un trabajo de manera definitiva nos vemos pronto en un próximo vídeo